Venimos, está con nosotros Daniel Orozco. Hablando tanto de boxeo, vamos a irnos para el lado de este rincón del ring, que es donde suele estar el que te está con la toalla, ¿no? Y el que te está empujando de alguna manera. Y va a tener total protagonismo la mesa, porque es la que ha preparado este juego, que tiene que ver con el pugilismo. Esto es como Ringo Buenavena, que te sacaban la sillita, como decía él, y te dejaban ahí con el boxeador el otro. Exactamente. A usted le han sacado la sillita atrás, así que va a quedar directamente frente a la mesa. Que ha preparado lo siguiente. Y no puede tirar la toalla. No puede tirar la toalla. ¿Qué hemos preparado? Bueno, nos imaginamos un universo en el que Daniel Orozco es boxeador. Todo esto, por supuesto, con la haciéndolo del chino Maidana. Y por lo tanto, la primera pregunta es, claro, acá nos falta gente que usted nombró más temprano. Pero debe elegir un sparring. Y selecciona Fabián Tello, Andrés Lombardi, o el Petty Lombardi, como lo conoce todo el mundo, Francisco Lopresti, o Janine Ortiz. Cualquier parecido a elegir su candidato a la intendencia es pura coincidencia. Puedo decir que hacía Falca la creación. Lo voy a agarrar al Petty. ¡Epa! Ah, bueno, bueno. Te das cuenta que le dimos un salvoconducto, ¿no? Es un peso un poco más liviano. Más que por bendición. ¿En serio va a agarrar al Petty? ¿Esa es su respuesta? Le daría a ver a qué pasa. Bueno, Sparri. Vamos a dar un escenario distinto. Supongamos que haya un candidato con el que tiene que dar pelea, ¿no? Pensemos en... En las heras. En las heras, claro. Ese candidato podría ser Carlos Gallo, Carlos Ciurca, le suena seguramente, o Rubén Miranda. Supongamos que usted tiene que definir a alguien. Usted es el que define al que va a competir con uno de estos. ¿A quién elegiría? A cualquiera porque, te devuelvo a comentar, ya a esta altura del partido es lo que yo he hecho, lo que programo, mi visión. No sé qué visión tendrá el otro, pero así como te dije de Jorge Tamborini, como te dije de Graciela Gelaver, puede pasar con alguno de ellos que el día de mañana tengamos puntos en común. Bueno, pero ¿alguno de estos lo ve en el ring peleando por las heras? No. ¿Ninguno de los tres? Hay uno que es armador histórico. Sí, lo sabemos. Está bien. Perdón, pero... Carlos asoma bastante, ¿o no? Por eso digo. Estamos hablando del titular de Anses, que asoma bastante para pelear por las heras. No lo ve el año que viene peleando. No. ¿Y a quién sirve por el peronismo? Hay muchos. Adrián Acano siempre estuvo... Pero yo no tengo que hablar del peronismo, lo tienen que hablar ellos mismos. Está bien, bueno. Así que yo considero, viste, que son una cosa que ellos tienen que resolver entre ellos, más que nada. Bien, cambiemos de nivel. Vamos del municipio a la provincia. Sí. Y en este caso tiene que elegir un peso pesado para una pelea de fondo. Importante. Se tiene que preparar a fondo. Se tiene que preparar. Entrenar, aeróbico, golpe, músculo. Peso pesado. Para pelear. Ulpiano Suárez, Alfredo Cornejo, Tadeo García Salazar. Eso fue un falido. Alfredo me mata. Alfredo me va a matar, Alfredo. Alfredo es el peso pesado. Se quiere tener bien. Sí. Bueno, pero justamente sería contra el que no competiría en una paso. Bueno, pero yo te digo, a mí me lo pusieron las tres opciones. Está bien. Pero no juega ahí. Esa pelea no la juega usted. No sé, pero si viste, si está él, corre. Corro, corro, corro. Tengo piernas largas. Ah, no, te lo voy a cansar. Vamos a hacer la pregunta. Si usted pudiera elegir a su oponente de los tres, su vocación suponemos que es ganar. A ver, ¿a quién elige? Le temería y huiría con Alfredo. Bien, de los otros dos que quedan, ¿con quién elegiría a Pedro? Yo hoy en día con quien ha dicho que quiere ser candidato con el piano. Ajá. Bien. Me gusta. Bueno, pasemos un poquito más, porque supongamos que ya pasaron las PASO. Daniel Orozco es el candidato... Digo que no está aspirado tanto como hoy, ahora, en este momento. Digo, Daniel Orozco es el candidato de Cambio a Mendoza. ¿Y a quién le gustaría subir al ring del otro lado? Y estas son las opciones. Emir Félix, Roberto Riggi o Martín Aveiro. Emir. Con Emir pelearía. ¿Cree que está subido ya? No lo sé. Pero es una persona bastante... Diríamos que conoce mucho de política y tiene una buena gestión. Bien. O sea que ese podría ser su contrincante el año que viene, en el peronismo. Ya nos estamos anticipando. Bueno, algo se va definiendo. ¿Se da por contestar, Agustina? Sí. Bien, por favor, por favor. Tenemos una más que tiene que ver con el asistente. Ese que le ayuda, que le pasa el agua, que le pone el lápiz antiséptico cuando tiene un corte en medio de la pelea. En Rocky sería Miki. Claro. Miki, que es el cuñado, creo. Exactamente. Si tuviera que elegir a alguien que lo asista en esta pelea, ¿usted elegiría a Durán Barba, a Pablo Sarale, a Galo Limón, a Mario Riorda o a Wanda Nara? ¿Por qué está Wanda Nara, chicos? ¿Por qué está Wanda Nara? ¿Cuándo está Wanda Nara? Es una gran representante, Wanda Nara. Chicos. No, el Galo, el Galo, el Galo. A Wanda Nara llevó a Mauro y Cardi, bueno, está bien, ahora no están de lo mejor, pero... Sí, totalmente. No hubiese llegado sin él. Amor. No hubiese llegado sin él. Pero se queda con el mexicano Galo Limón. Sí, así es. ¿Cuándo fue el último vez que habló con Galo? Ayer. Sigue siendo, digamos, un referente de su campaña. Sí, 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 él está pendiente de todo lo que está sucediendo en Mendoza. Cada vez que salgo en un lugar con críticas constructivas o con felicitaciones o lo que fuera, él te lo dice y te lo dice como una amiga. ¿Y qué le critica en una línea? A veces es la espontaneidad que tengo y que te dice, che, tenés que ser más político. ¿Más pensado, algunas respuestas más pensadas? Sí, exactamente. Es más, me dijo acá cuando viniera acá que tenía que primero inspirar, tomar un minuto y después recién contestarle a ustedes. Así que... Bueno, bueno. Y no lo he hecho en ningún momento. Está mostrando las cartas, está bueno. En ningún momento lo he hecho. Usted dijo al principio que era un médico haciendo política, no un político. Así es. Está reconociendo que su asesor le dice que sea más político. Gracias por la confesión. Bueno, próximo juego. Sí, dale. Hagamos de cuenta que huyó de Cornejo, peleó contra Ulpiano y ganó la pelea. Y ahora le viene. Fíjese esta terna. Y tiene que elegir usted. Ajá. Se rearma del anterior y elige a Omar Demarqui, Anabel Fernández Agasti o Gabriela Lizana. Omar Demarqui del PRO, Anabel del Justicialismo, Gabriela Lizana del Masí. ¿Sería para qué, por ejemplo, en esto que recién hacían de bajar al llano la metáfora sería...? Sí, ya está peleando por la gobernación. Es la pelea final. Pero le gustaría trabajar codo a codo con cualquiera de estas personas, con alguno de estos tres. Sí, sí, sí. Yo te digo francamente. Omar es una persona que tiene mucha experiencia y sería, viste, un buen elemento. Bien. ¿Nos queda una más o dos más? Sí, nos queda esta que explica específicamente Julián y Macio, porque tiene que ver con Buenos Aires. ¿A ver, Juli? ¿Con Buenos Aires? Sí. Elige un rincón en Buenos Aires, ¿no? Elige un rincón en Buenos Aires. Ah, alguien que lo... Bueno, que también sea sumiki, pero porteño. Bueno, ¿sería Larreta, sería Guado, sería Patricia o Vidal? Ya lo dijo al principio. Sí, Patricia. Ya respondió, Patricia. Pega onda con Bullrich, que está parte lanzadísima. Vamos a ver si... Y ya empezó a ganar también ella patrocinadores. Bueno, y la última, que tiene que ver con esa definición política que en principio dio, más o menos al principio del programa, pero lo vamos a poner en otros términos. Tiene que elegir con qué boxeador se identifica. Ahí las opciones son Floyd Mayweather, Nicolino Noche, Mike Tyson, o Mohamed Ali. No, Nicolino. Con Nicolino. Pero nosotros queríamos definir a cada uno de ellos. Floyd, Mayweather porque es estratega. A Nicolino porque esquiva los golpes, pero lo pega fuerte. A Tyson, que va al frente como loco. Y a Mohamed Ali, la frase que eligió mi amiga Agustina es, floto como una mariposa y pico como una gripa. Yo te digo, francamente, Nicolino, más que nada porque lo llevo en el corazón y lo he visto. He visto que era una persona... Pero no te diría que esquiva solamente. Era una persona muy pensante. Era una persona que sabía en qué momento, sabía cómo realizar las cosas. Era una persona que había que subirse con la categoría de los pesos que él se tuvo. Pero acuérdate de algunas peleas memorables que tuvo y a través de las cuales nosotros decimos, no le esquivó nunca, siempre estuvo presente. No le esquivó a nadie. Y siempre, viste, estuvo presente y siempre con calidad, siempre con... Mirá que a pesar del tiempo y todo lo demás, a pesar, pero era un bailarín del ring. Bien. Intendente, gracias por prestarse el juego antes que nada. Antes de... La próxima vez, ¿cuándo me invitan? Así más o menos me preparo. Ha tenido tiempo para... Si se va a hacer como para esta vez, tenemos que empezar como cinco meses antes. Pero estamos muy agradecidos de que haya venido. Hay que decir, dos o tres puntuales y el equipo también antes de cerrar. Primero sobre esta gente a la cual ya ha nombrado para ser su posible sucesor. Pero voy a hacer enseguida. Están mencionando algunos en redes sociales uno de los puntos que se le han criticado en este último tiempo, que por ejemplo es fotomultas. Estaba leyendo, por ejemplo, a Fugasoto, diputado del Partido Verde, que dice, eso es un elemento para fondear las cedas o para fondear la campaña. ¿Qué le responde a esas críticas respecto a fotomultas? Y entiendo satélite de velocidad también. Mirá, lo más importante de todo es que vos tenés que estar con la conciencia tranquila. Sí. Vos estás manejando 60, ya tenemos menos accidentes en la vía pública. En este momento, cuando uno habla con estrellas amarillas, vos tenés que ver el dolor de la gente que te dice que ha perdido un ser querido o que ha sido mutilado. Y yo como médico eso lo veo. Entonces, ahí le tengo que contestar a ellos, en donde esto no es para recaudar, sino que esto es para concientizar. ¿Por qué si lo hacemos en Chile? ¿Por qué si nosotros lo tenemos que hacer en otros lugares del mundo? Y tenemos que respetar, porque hay deberes y hay derechos. Entonces, crítica, tienen que ser críticas constructivas. Tienen que ser críticas a través de las cuales hoy la gente te tiene que decir, che, está construyendo sobre algo positivo. Pero no criticas por decirlo ni nada por el estilo. Son golpes bajos. Y breve, sobre lo que nos decía recién, porque no me quiero ir rengo. Nombró a tres personas más de las que ya teníamos para sucederlo. ¿Por qué en un momento en el que nadie da nombres, usted vino acá y quiere dar esas posibilidades? Y quiere abrir el abanico de sucesores. Porque quiero que sepan que nosotros tenemos un equipo muy heterogéneo y un equipo que puede representarnos tranquilamente. Y no nos podemos equivocar. O sea, lo más importante de todo es que hoy en día, y mirando ahí a la cámara, porque sé que mucha gente me va a estar mirando en las eras, o sea, ¿qué es lo que necesita el perfil de aquel estadista o aquella persona que tiene que dirigir los destinos por los siguientes cuatro años? Yo cuando ingresé no tenía muchos proyectos, nada. Y hoy cuando me voy, nosotros le estamos dejando los proyectos, políticas de Estado a hacer en 20 años. Y eso quiere decir que nosotros, a quien esté ocupando el sillón, sabe lo que tiene que hacer. Tiene que, por supuesto, potenciar nuestras virtudes y tiene que, aquellos errores que hemos tenido, los tiene que mejorar, por supuesto. Siempre decimos que el discípulo debe, de alguna manera, superar al maestro. Tiene que sacar lo mejor que tiene de él y potenciarlo con las cosas. Y nosotros tenemos un equipo tan importante de personas. Yo te dije tres, pero no sabes la cantidad de personas que tenemos, que están en sombras, como un Daniel Orozco en el 2014. Daniel Orozco en el 2014 no lo conocía nadie. Y en 2015, cuando nosotros empezamos, no venía de la política. No tenía padrinos en ese momento. Los padrinos eran la gente, los centros jubilados, a través de los cuales les tengo un respeto, y les tengo, diríamos, una consideración enorme, porque ellos fueron los que me hicieron la campaña y estoy donde estoy por ellos. Y no fueron por otra cosa. Ellos me hacían las cosas, no el núcleo duro. Después, bueno, se fueron adosando y Julio después me dio un espaldarazo brutal y Alfredo fue muy pragmático y dijo, tenés que ser vos y punto. Pero a lo que quiero decirte es que hoy en día nosotros no nos debemos equivocar por el perfil de la persona que tenemos que buscar. y no busquemos personas que puedan ser salvadoras, sino el equipo. El equipo es el fundamental para esto. Intendente, gracias por haber venido. Gracias. El último día. No, por favor. Daniel Orozco pasó por este programa que sigue hasta las 11 y media de la noche. No te muevas de ahí que ya venimos.